Bien, y ya le vamos a dar la bienvenida porque tenemos nuevas visitas en el piso, Cecilia. Es Claudia Rodríguez, vice-directora de la Escuela Técnica 3, doctor Norberto Piñeiro, y también la tenemos a Sofía Roca, alumna allí de ese establecimiento, porque nos van a contar acerca de la participación en la Feria Regional de Ciencias. Bienvenidas a Informadísimas, ¿cómo están? ¿Cómo les va, chicas? Hola, bien. ¿Cómo están? Bueno, cuéntenos, bueno, primero vamos con la vice, vice-directora, Claudia. Contanos qué número de edición que ya van participando de esta Feria de Ciencias, ¿cómo los incentivan a los chicos? Bien, nosotros participamos de la Feria de Ciencias y pasamos la instancia local, regional, y ahora, bueno, estamos esperando la instancia provincial, es la única escuela técnica que pasó, en esta instancia, bueno, los chicos constantemente están haciendo actividades en el laboratorio, en el caso del proyecto, tiene que ver con la tecnicatura en tecnología de los alimentos, siempre tienen curiosidad por el tema de las naranjas de la calle Yrigoyen, ya que nuestra escuela está ubicada, y bueno, siempre se caen en la vereda de la escuela, y surgió este proyecto, y bueno, acompañado con los profesores del área, lograron hacer un proyecto con un alcohol, que sale de las naranjas, que están en la calle, que sirve para sanitizar. Así que hicieron diferentes pruebas, y bueno, ahora están en la instancia provincial, que para nosotros es un orgullo, porque bueno, a pesar de la pandemia, y todo el año que hemos venido, empezó el proyecto en época de pandemia, y este año se logró ir a los laboratorios a hacer el trabajo que faltaba, los estudios, para poder participar de esta feria. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Sofi, contanos un poquito, porque, primero a ver cómo se les ocurrió, ¿no? Más que nada, buscar una solución a partir de un problema, porque esas naranjas, para el que no anda por calle, es un problema, ¿no? Sobre todo si le te caen en la cabeza, o en el lado de patinas con los zapatos. Contanos un poco, bueno, cómo nace esta iniciativa, ¿desde dónde? Nosotros lo estamos justo haciendo desde el proyecto, lo está haciendo sexto, yo soy de séptimo, pero se nos ocurrió hacer eso a los chicos de sexto, porque era una gran problemática, y, literal, todo el año estaban cayendo naranjas e interrumpiendo el paso de los peatones, y fue como una medida de solución, y buscaron a ese problema. Bien, a ese alcohol. ¿Y en qué proyecto están trabajando ustedes específicamente? Nosotras estamos trabajando en un proyecto de capacidades para obtener el título, estamos haciendo una sopa deshidratada de verduras, sin sal, aditivos, ni conservantes, totalmente natural, sin TAC, apta para vegetarianos, y que tiene enriquecida con proteínas. Bien, y eso a raíz de qué? ¿Hay alguien que tiene en la familia alguna persona que tenga problemas de hipertensión, algún celíaco? ¿Cómo nace esta inquietud? Nació a través de la idea de alimentación saludable, como veíamos que siempre se consumía mayormente sopas instantáneas, y estas tenían muchos conservantes, mucha sal, y hacían mucho mal, y era lo más fácil de comer. Decidimos hacer algo totalmente natural para que sea más fácil de consumir y a la vez te alimenta saludablemente. Ajá. ¿Y, por ejemplo, ese producto, qué características tiene? Porque por lo general lo que no tiene conservantes, bueno, tiene que ser consumido en un periodo corto de tiempo. ¿Qué buscaron investigar y qué edujeron? Claro. Al no tener conservantes, decidimos deshidratar todas las verduras. Y el proceso de deshidratación hace que las bacterias se desarrollen, como no tienen ambiente para desarrollarse, no tienen agua, no tienen alimentos. Ni oxígeno, nada. Ni oxígeno, nada. No se desarrollan y al estar mejor conservadas, así. Ajá. ¿Y cómo la presentaron? ¿Cómo es la forma de presentación? ¿La tienen, no sé, en paquetito, en sobrecito? ¿También encontraron algo amigable con el medio ambiente? Sí. Estamos utilizando envases de vidrio. También la idea de ayudar en que no sea un problema para el medio ambiente, sino que todo sea sustentable. Entonces elegimos el vidrio que es reutilizable y no tiene mucho impacto en el ambiente y lo puedes utilizar en cualquier momento. Claro. Qué bueno. Claudia, digo, es importante también el trabajo y el compromiso de los docentes, de los directivos, para que los chicos se enganchen en estas propuestas y también alimenten ese apetito de investigar. ¿Cuántos están involucrados en lo que es, bueno, lo que compete a la Feria de Ciencias? En Feria de Ciencias está el curso de secto de tecnología de los alimentos, pero como comentó recién Sofía, los séptimos años de todas las escuelas técnicas tienen evaluación de capacidades y ellos eligen un proyecto para desarrollar con una base de emprendimiento, porque, bueno, salen egresados con un título técnico y a la vez pueden llevarse un emprendimiento propio y elegido por ellos. ¿Cómo cambia, supongo, bueno, vos como vice lo verás, cómo cambia cuando el alumno es el que busca la propuesta, lo que quiere trabajar, cómo cambia el incentivo, la manera de trabajar, se ponen al hombro, investigan, ponen más horas de trabajo que cuando viene a lo mejor, bueno, un objetivo o un contenido a trabajar ya es esquematizado. Sí, y acompañan los profes también, porque, bueno, ellos asumen que es su propio proyecto, que es el proyecto que se van a llevar y, bueno, como recién me preguntaron cuántos grupos hay, están involucrados en este momento en la escuela con proyecto de evaluación de capacidades, están las dos tecnicaturas, la tecnicatura en tecnología de los alimentos, que hay otro proyecto más que Sofía les puede comentar que es de sus compañeros. A ver, se trata de papas fritas saludables, están, se cortan rebanadas de papas, se meten al deshidratador. ¿A dónde, perdón? Al deshidratador. Sí. Y en vez de fritarlas, que tengan aceites, son más saludables. Previamente se le hace un escaldado para que tengan un sabor a queso, creo que era, si no me equivoco, y son más saludables que las papas comunes. Y se hornean. No, no se hornean, ahí se cocina en el deshidratador. Claro. Ajá. Bien, ahí salen directamente para el consumo. Bueno, qué buenas ideas. Todas estas, entonces decían, bueno, van a pasar o están ahora en una etapa regional, provincial, de seguir escalando, llegan a un nacional o hasta allí llegan. Y después hay una nacional. Ah, bien, después hay una nacional. Y Sofía, ¿vos cómo te ves? No sé, estás próxima a egresar, ¿te ves con algún emprendimiento de estos que estás armando ahora en el colegio? ¿Cómo te ves? Si bien, a mí me encanta lo que estoy haciendo del proyecto, me encantaría seguir estudiando alguna ingeniería en bioquímica. Ajá. O también adquirir experiencia en el parque industrial de alguna empresa de alimentos. Pero seguir, tipo, llenando de conocimientos y todo eso. Bien. Qué bueno. Pero digamos que estás ahí en esta escuela con esta tecnicatura y realmente decís, bueno, sí, esto es mi vocación, voy a seguir por este camino. Sí, me gusta definitivamente lo que estoy haciendo. Claro, eso es importante, es importantísimo. Bueno, Claudia Rodríguez, vice directora de la Escuela Técnica 3 y Sofía Roca, alumna también de la misma institución, les agradecemos mucho la presencia aquí en Informadísimas. No sé si quieren cerrar con algo, agradecer, saludar a alguien, compañeros. Hay muchos profes, muchos profes. Muchos directivos. Bien, yo para cerrar, primero también quiero invitar a la población que, bueno, estamos haciendo la preinscripción de la escuela, que sepa que en nuestra escuela hay tres tecnicaturas, la tecnicatura en informática personal y profesional que es nueva, que funciona en el turno tarde, noche, vespertino, que tiene una semipresencialidad con mayores 17 años que pueden ingresar y después tenemos la tecnicatura que está cursando Sofía, que es la tecnicatura en tecnología de los alimentos y la tecnicatura en administración de las organizaciones que es una de las pocas que hay en la provincia de Buenos Aires. Bien. Que bueno, nuestros egresados salen, aprovecho para que conozcan, salen con este título de técnico en administración de las organizaciones y este año hicieron 10 cursos con el Banco Santander, con la Fundación Intaú y bueno, y tienen mucha inserción laboral. Así que bueno, agradezco la invitación y bueno, y esperamos a las personas que puedan acercarse a la escuela y que tenemos las puertas abiertas para recibir a los nuevos estudiantes el año que viene. Ahí está. Y Sofía, la agrupación, algún amigo, a la familia. A la familia y a las profesoras de Cetino Tecta que es como una familia, siempre nos ayudan y están constantemente preocupándose por nosotras. Ahí está. Le iba a preguntar cuál es el profe más copado pero no, porque vamos a generar muchas. Sofía te va a decir paso. No, porque va a quedar mal con nosotros y tiene que volver a la escuela. Sí, exactamente. Buena pregunta. Bueno, muchas gracias por su presencia aquí en Informalísima. Lo mejor, chicas.